El cantante no pudo contener los sentimientos luego de que Thomas Jackson lo sorprendiera con su interpretación. Got Talent provocó muchas emociones, no sólo en sus participantes y televidentes, sino que también en los jurados. Tras la presentación de un chico de 11 años, Abel Pintos no pudo contener la emoción, y reaccionó emotivamente luego de la interpretación del joven. Thomas Jackson se convirtió en uno de los competidores de menor edad que se presentaron al programa de Telefe. Sin embargo, pese a no tener tanta experiencia como sus pares, logró enamorar a todos los presentes con su gran voz y un carisma descomunal. Esta no es la primera vez que el cantante y compositor se larga a llorar o se regocija de alegría por los talentos que tienen las personas que se presentan. Anteriormente, se largó a llorar después de un baile con aro que realizó una mujer de Mendoza. Hay momentos de nervios, de expectativas, cuando vas aprendiendo y cuando tropezás sentís que lo podrías haber hecho mejor. Eso, genera altibajos emocionales y yo tenía que saber que mi familia, mi gente y mi equipo iba a estar preparado para contenerme, reconoció el artista de Bahía Blanca. Thomas se paró frente a los cuatro jurados, y de entrada los dejó boquiabiertos con su carisma. Pocos creían que el joven pudiera tener tanta alegría y buenas energías. Por si fuera poco, su manera de cantar no se quedó atrás y logró lo que iba a buscar, pasar de ronda. Si bien no tuvo el botón dorado para adelantarse las instancias, Abel, la Joaquí, Flor Peña y Emir Abdul le dijeron que sí y lo hicieron emocionar. Pero el que quedó más tocado sentimentalmente fue Pintos, que ni bien terminó de cantar el chico de 11 años, se agachó para que no se le vieran las lágrimas. Gracias por ver el video.